... Actualidad Cristiana Radio Luz a las Naciones Tu emisora cristiana comprometida con la verdad Todos los días, noticias de interés para los cristianos Radio Luz a las Naciones, informando Noticias para hoy Aglo celebra su primera conferencia 800 mujeres de España Europa, Estados Unidos y Marruecos Asistieron a la primera conferencia anual de Aglo Con gran expectativa por recibir de Dios y adorar juntas Gloria Vázquez, con su testimonio sobre la pérdida de sus hijas y su esposo Confrontó a las mujeres a encontrar su plenitud en Dios Saber que Dios muestra su poder ilimitado Su favor y su majestad en medio de los tiempos difíciles Y que no hay ninguna tragedia en la cual Dios no pueda manifestar su amor y su gracia abundante Animo a las mujeres a tener su identidad y su gozo en lo que Dios dice de ellas Y no en las cosas pasajeras que tenemos en la vida Bolivianos hacen una marcha para aclamar que Jesucristo es el Señor de su país Esta cruzada fue planificada por la iglesia cristiana Para llevar paz a las personas de esa población Y proclamar que Dios es el Rey de Reyes y Señor de señores Unas 250.000 personas caminaron por las principales calles de la ciudad de Santa Cruz en Bolivia Para declarar que Jesucristo es el Señor del país Según datos de la Asociación Nacional de Evangelicos de Bolivia En otras ciudades como Sucre, La Paz y Oruro También celebraron la popular Marcha para Jesús Librería Cristiana Alfaro Un nuevo local de la Librería Cristiana Alfaro Abre sus puertas en Huelva Para más información puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13 Actualidad Cristiana Radio Luz a las Naciones Tu emisora cristiana comprometida con la verdad Todos los días noticias de interés para los cristianos Radio Luz a las Naciones Informando Informando Radio Luz a las Naciones Radio Luz a las Naciones Radio Luz a las Naciones